Bajo la ola de protestas en Sao Paulo y la próxima Copa Mundial de Fútbol, el embajador brasileño con estancia en México, Marcos Raposo López, expresó de manera breve la situación política, social y económica de su país, expresando que las manifestaciones empezaron por el aumento al precio del transporte y que fue el principal factor de inicio de las movilizaciones, argumentando que Brasil tiene una historia de manifestaciones importantes, ya que en plena dictadura militar de 1964 a 1985 fueron un movimiento callejero que dio transición al proceso democrático. El embajador declaró que la palabra inflación afecta a los brasileños por la situación que vivieron en 1994, donde la inflación fue de 40% al mes en aquella época. También expresó que Brasil no es un país pobre, es un país injusto. Con respecto a los eventos deportivos, declaró que desde lo ocurrido en Atenas 2004, tal situación impulsó a la crisis económica y como resultado trajo un foco de atención para la economía de las naciones que quieran postularse a realizar eventos deportivos. Y agregó que el Estado no invirtió solo para el Mundial o Juegos Olímpicos, sino también para necesidades sociales como las carreteras y la pacificación de las favelas. Con respecto al beneficio que podría traer el Mundial para Brasil, declaró que el costo de inversiones públicas tan solo de la Copa fue de 16 mil millones de dólares, de eso como 15% es para estadios y lo demás es para infraestructura que necesite el país. Agregando que dicho evento hará crecer el PIB 0.4% al año en función de los próximos años. Por otro lado, las declaraciones sobre las esperanzas vertidas del país en el jugador de la selección local Neymar fueron expresadas de forma analógica al comparar a Pelé en el año de 1958 con tan solo 18 años de edad, quien los llevó a ganar su primer Mundial y a Neymar como un héroe y mejor jugador de la liga brasileña. Marcos Raposo explicó la realidad de su país por medio de la economía del fútbol, agradeciendo que mejoró la renta del brasileño porque ahora va más al fútbol, por tanto, se llenan más los estadios y los equipos pueden pagar mejor. Hoy en día, un brasileño tiene para comer y para ir a un partido de fútbol, lo que en el pasado no ocurría. La economía crece y la publicidad en las camisetas es más cara, hay más plata y se pueden mantener plantillas más caras, finalizando que el nivel de fútbol en Brasil mejoró. Con información de Iván Pérez, El Economista TV.